Generamos desarrollo y bienestar para nuestros ciudadanos, con calles asfaltadas que garantizan bienestar y contribuyen a mejorar el ornato de la ciudad. Con un trabajo planificado, responsable y transparente, la Municipalidad de Catamayo asfaltó las calles Juan Montalvo, 9 de octubre, Olmedo y 10 de agosto. Ahora los trabajos continúan en la calle Bolívar y vamos por más. Son aproximadamente 6.500 metros cuadrados de asfalto que vamos a colocar. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.